¡Viva! ¡Viva! Me gustaría presentarles al invitado de esta noche Tenemos el orgullo y el honor de compartir con todos ustedes este escenario con el Laía Universal Iván Ferreiro ¡Viva! Yo quiero que seas tú, por clemencia por favor Díbelo, confiesa, tal vez no existas Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida Y la cura de rubí, tal vez no fuiste mi perdón Sé mejor que el verso de edición porque es tanta fracción Si te lo sé, cae mi historia Y luego te morirás y tu casa me lloró ¿Quién puso en lo que sabes tú? Díbelo, díbelo, confiesa, tal vez no fuiste mi perdón Díbelo, confiesa, tal vez no existas Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida Y la cura de rubí, ¿quién puedo hacerte sin tu vigor? Díbelo, confiesa, tal vez no fuiste mi perdón 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 Es de casa y ya, uso de skin Y yo puedo ser quien te subas tú Y yo, yo, hey, porque no te abro, amor Y yo, yo, hey, yo puedo ser quien te subas tú Y yo, yo, hey, porque no te abro, amor Y yo, yo, hey, porque no te abro, amor Y yo, yo, que no te abro Y yo, yo, hey, porque no te abro ¡Gracias!